Música Como un calambre de electricidad, mueve tus piernas hasta que te duela No pensemos en lo que pueda pasar, porque el mañana siempre nos espera Y no, 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 las penas se van siempre del corazón No, 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 que siempre llevas la razón Silencio, escuche el latido, tu cuerpo moviéndose lento, porque Mueve tu cuerpo con sabrosura, muévelo Mueve tu cuerpo con sabrosura, resasó Mueve tu cuerpo con sabrosura, muévelo Mueve tu cuerpo con sabrosura, resasó 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 Máscamos el flow, wow, wow, wow. La gran cría es tu de papi, papi, con eso, con eso. Mueve tu cuerpo con sabrosura, muévelo. Mueve tu cuerpo con sabrosura, dale esa sol. Mueve tu cuerpo con sabrosura, muévelo. Mueve tu cuerpo con sabrosura, dale esa sol. Con cielo negro, brillan las estrellas. Hay tu mi alambra, siempre la más bella. Con cielo negro, brillan las estrellas. Hay tu mi alambra, siempre la más bella. El príncipe, desde la ciudad de la Alhambra. Con John Fuego, marcando historias. Nuestra reina mora, el albaicín. Nuestras calles, la plaza Carvajales. El mirado de San Nicolás, el Sacromonte y nuestro arte. Un aplauso por Ande. 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 Un aplauso por Ande.